Es un honor compartir con ustedes la trayectoria profesional de nuestro expositor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Vizcaya de las Américas en Manzanillo, Colima. La Facultad de Medicina de la Universidad de Colima lo reconoce con el título de médico, cirujano y partero. Cuenta con una maestría en el nuevo sistema de justicia penal. 16 años de experiencia lo avalan en área clínica en servicio de urgencias. Basto es su conocimiento en el manejo de áreas forenses. En su interés por compartir su experiencia y conocimientos con las nuevas generaciones, ha participado como catedrático en distintas instituciones educativas. Destacada ha sido en repetidas ocasiones su participación como expositor. Actualmente es el coordinador del Servicio Médico Forense en Manzanillo, Colima. Y con el tema Heridas por Proyectiles Disparadas por Armas de Fuego, recibimos al doctor Oscar Leopoldo Molina González. Bienvenido. Sí, bueno. Bien, ya se escucha. Pues muy buenas noches. Antes que nada, quiero comentarles que ya bajándole un poquito al formalismo de las cosas, que de alguna manera se tiene que hacer siempre por protocolo. Conmigo espero, se sientan tranquilos, se sientan a gusto. Tengan por seguro que mi presentación rompe un poquito la norma de la seriedad. Quiero que al mismo tiempo de que aprendan, pues se diviertan. Es un tema de por sí, lo platicaba con las autoridades. La medicina forense es un tema morboso por sí solo y luego me ponen a mí y sale peor el asunto. Entonces, espero lo disfruten. Realmente lo que vengo a platicar aquí es mi experiencia de 15 años ya trabajando en el Servicio Médico Forense. De alguna manera, cuando tengo a mis alumnos en clase, siempre les comento que es muy bonito poder platicar lo que vives allá afuera y aplicar lo que es la redacción de los libros con la práctica. Todo va a cambiar cuando sales a practicar ya con un cadáver, se te olvida de repente las líneas como van y entonces tienes que ponerle un plus, que ese plus ya depende de cada persona para poder ejercer mejor la profesión. Entonces, yo creo que yo le doy gracias a Dios, también le doy gracias a mi madre que se encuentra aquí conmigo y que para mí es un honor que esté aquí porque yo creo que al final de cuentas lo que soy y lo que estoy haciendo aquí se lo debo a ella. Entonces, muchas gracias y bienvenidos a esta ponencia. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar. Mi tema es heridas por proyectiles disparados por arma de fuego, pero no les voy a hablar de las generalidades de las heridas porque tal vez eso nos tomaría varias clases, varias pláticas. Entonces, decidí elegir el tema que sea todavía un poco más especializado y que les deje más dudas a investigar, a profundizar y que yo sé que tarde que temprano datos que les voy a dar los van a tener que aplicar algún día a un proceso, a un expediente y que por lo menos ya no les van a contar, ustedes van a saber qué sí y qué no. Entonces, iniciamos mi presentación y me gusta siempre iniciar de esta manera, bueno, no con disparos, pero me gusta iniciar siempre platicándoles de mi pueblo. Mi pueblo es Tonila, Tonila, Jalisco. Yo soy del pueblo de Tonila, Jalisco, que para los que no ubican está para el lado sur de lo que es el estado, hace frontera con Colima, pero toda mi vida, toda mi infancia me la pasé en Tonila y cuando decido salir fuera a buscar otras oportunidades, por azares del destino llego a Manzanillo y me quedo viviendo ya en Manzanillo. Entonces, toda la experiencia que tengo se la debo a Manzanillo, pero por qué no honrar en una de mis diapositivas a mi pueblo que me vio crecer, y luego más que está aquí mi mamá para que vea que estoy orgulloso del pueblo. Ese es Tonila, los invito algún día a pasar por allá, hay muchas cosas que principalmente su gastronomía, su café, que creo yo es el mejor café que he probado y se los digo porque me encanta el café. Y pues bueno, ahí está mi pueblo, está a 10, 15 kilómetros de lo que es el inicio de las faldas del volcán y pues al final de cuentas, para que lo ubiquen y se animen a ir, esas son algunas fotografías de mi pueblo. Y bueno, después de que inicie de una manera no muy propia las ciencias forenses y que ya tengo toda su atención por lo menos acá conmigo, vamos a iniciar con lo que son las heridas y lo que yo les voy a platicar de las heridas es que conmigo vamos a ubicar características muy especiales de las heridas en relación a que estas características me van a indicar una posible distancia entre víctima y victimario. Todas las heridas o todas las características o signos que les voy a presentar el día de hoy, a mí y a cualquier médico forense, incluso a cualquier persona relacionada a las ciencias forenses, nos van a indicar tipos de disparo, los tipos de disparo se van a clasificar o los vamos a clasificar porque cuando el proyectil sale de la boca del cañón del arma, este lleva un montón de características propias del proyectil, propias del arma, incluso propias del ambiente donde se realiza el disparo y estas características me van a formar diferentes formas en nuestra actividad a realizar, que sería en este caso el cadáver, formas en la piel a la hora de la penetración del proyectil. Por lo tanto, vamos a ubicar que todas esas características se van a definir en cuatro tipos de disparo. Y vamos a analizar entonces, por lo menos, las características más especiales el día de hoy que me van a indicar si la víctima o victimario estuvieron muy cerca o si tuvieron alguna distancia necesaria que yo tenga que generar una relevancia en mi expediente o en mi carpeta de investigación para que apoyemos a la teoría del caso para nuestro Ministerio Público. Esto es muy importante en mi carrera, perdón, en mi materia, porque de aquí depende mucho una reconstrucción de hechos y también de esto depende mucho, lógico, la posición en que se encontraba víctima o victimario y por lo tanto le da más peso a nuestra carpeta de investigación. Vamos a iniciar hablando de estos cuatro, pero que de los cuatro, los dos primeros son los que más características nos dan en un cadáver después de haberse realizado un homicidio o incluso vamos a hablar no de delitos, sino vamos a hablar de la herida. Después de haberse realizado la herida, sí, y vamos a iniciar entonces ubicando cada uno de ellos. Vamos a iniciar por el disparo de apoyo o también llamado, incluso coloquialmente o de alguna manera en algunas literaturas, como disparo a boca de jarro. El disparo de apoyo hace alusión precisamente a que el arma con la que se comete esa herida está casi, no totalmente, pero casi pudiera estar, incluso pudiera estar apoyada ante la víctima o casi apoyada. Por lo tanto de ahí viene su nombre, va, y se llama a boca de jarro porque incluso deja algunos signos muy interesantes en relación a la boca de un jarro, sí, vamos a platicarlo. Este tipo de disparo, sí, tiene características muy especiales. Ya decíamos, puede estar aplicada directamente al cuerpo de la víctima o puede estar incluso un poco o ligeramente despegada el arma, sí, de la misma. Pero sus características que por lo regular en el 99% de los casos se van a presentar es que no va a presentar el famoso tatuaje, no va a haber escara de penetración y lógico va a generar algunos signos muy interesantes que vamos a ver ahorita. Este disparo, ya les dije, puede ser que el arma se encuentre apoyada o a una distancia no mayor o como lo dice ahí, menor a dos centímetros. Quiere decir que el arma de fuego pudiera estar pegando sobre el contexto de la piel o pudiera estar a no mayor a dos centímetros de distancia. Para que se dé este tipo de disparos y para que yo pueda darle mucho peso a la investigación con toda la seguridad que la ciencia me lo indica, entonces yo voy a relacionar todas estas características que se van a presentar. Viendo una imagen, ahí podemos apreciar que está un arma de fuego, casi en posición pegada a la piel o que pudiera estar incluso un poco alejada. Pero entonces, ¿qué pasa con esta? Bueno, vamos a recordar que nuestro cuerpo no es igual en toda su constitución. Hay lugares donde el cuerpo tiene partes más duras en su parte interna y hay lugares donde el cuerpo tiene, por lo regular, puras partes blandas. Partes duras, hablemos de huesos, la cabeza. Aquí hay piel, pero atrás de la piel, un poquito de tejido celular subcutáneo llamado grasa y luego está el hueso, a veces no hay músculo en algunas partes de la cabeza, en algunas otras ocasiones hay piel, en este caso llamado cuero cabelludo, un poco de grasa, músculo y luego el hueso. No pasa a un grosor mayor a tres centímetros, por lo tanto no es lo mismo disparar en la cabeza que ahora donde hay puras partes blandas, el abdomen. En el abdomen no hay huesos, a excepción de la parte posterior del abdomen, que sería la columna vertebral, pero en la parte delantera, en la parte anterior no hay huesos. Entonces no es lo mismo dispararle a una persona con la misma arma en la cabeza que en el abdomen y esto nos va a empezar a dar entonces un conjunto y combinación de características que tenemos que aprender para determinar la posición o vuelvo a lo mismo, el tipo de disparo en cuanto a su distancia. ¿Qué pasa entonces? Como el disparo está realizado muy cerca a la piel, todo lo que salga del arma, de la boca del cañón del arma, todo se va a tener que ir junto con el proyectil. El proyectil entra como Juan por su casa y atrás de él vienen todos sus acompañantes, humo, fuego, pólvora semicombustionada, pólvora en combustión y muchas otras cosas más que podría traer arrastrando ese proyectil. Por lo tanto todo eso va a entrar al cuerpo y nos va a empezar, así como lo ven ahí, nos va a empezar a dejar acá todo, todo un sinfín de características que tenemos que poner atención. Cuando ya el proyectil entró en este tipo de disparos, nos puede llegar a producir tres de los signos más importantes para la determinación de este tipo de disparo que se llama de apoyo o a boca de jarro. El signo de Pup, Wehrgarner, el de Hotman y el signo de Benassi. Los voy a explicar, para los que nunca los han escuchado, los vamos a platicar y platicaba con las autoridades aquí de la institución y me decían que aquí tenemos estudiantes de derecho, el mismo nombre lo dice, pero que hay de diferentes niveles, ¿cierto? Hay gente que está a punto de egresar ya y gente de primer ingreso. Bueno, interesante. Por eso digo, hay que ubicar, pensé, ¿cómo se los platico? Al que ya va de salida y al que va ingresando. Pues de la manera que se debe de platicar, de la manera más práctica. Y entonces dije, me voy a poner a buscar unas imágenes. Creo que es más importante y para mí es más padre aprender visualmente que estar hable y hable y poniendo letras. Entonces, vamos a ubicar, aunque parezcan y aunque sean nombres en otro idioma y que hacen alusión a los investigadores que en su momento les pusieron ese nombre a los signos, vamos a ubicarlos ya en la práctica, cómo se llaman y principalmente cómo funcionan. Vamos a hablar del primer signo, el signo de Pup-Wear-Garner. Este signo, de hecho, en algunas literaturas lo refieren que por eso se le da el nombre de el disparo a boca de jarro, porque hace alusión como si pusieran la boca de un jarro pegada en la piel y que esa situación, esa silueta va a dibujar en algunos casos esa boca de ese jarro. En el caso ya metafóricamente hablando, así se dice, pero prácticamente lo que se va a dibujar con este signo y que no se les olvide, el signo de Pup-Wear-Garner es que se va a dibujar el contorno de la boca del arma o del cañón, se va a pegar en la piel, se va a sobrecalentar y este va a generar una herida que incluso si tomas el arma que produjo esa herida y comparas la lesión, son prácticamente iguales. Esto se debe, vuelvo a repetir, a que el arma está pegada en la piel. A la hora de accionar el disparador, toda la combustión y explosión va a sobrecalentar la boca del cañón y por lo tanto es como si estuviéramos errando un animal. Agarras el fierro, lo calientas y lo pegas en la piel y le vas a dejar una lesión en contorno al mismo dibujo del fierro, en este caso nuestra arma. Y entonces dice ahí que es la producción del contorno de la boca del arma sobre la quemadura en la piel y se ve así, en esa imagen incluso se ve como hay hasta un pequeño moñito que se forma por la característica del arma. Y veamos otro, no siempre se va a formar muy bien, pero cuando llegas a la práctica y te das cuenta que al revisar las heridas empiezas a notar escoriaciones, quemaduras con líneas bien definidas y dices, bueno, esto no concuerda con que lo hayan golpeado antes y luego le dispararan, como para pensar que es una escoriación o un rasguño y te das cuenta que si colocas el arma donde está la herida vas a encontrar una escoriación aquí que simularía que el arma estuvo en colocación cercana a la piel y yo lo que hice fue hacer esto. Y vean cómo, si lo regreso y ahora lo vuelvo a poner véanlo por favor, no los voy a hipnotizar, se los juro, véanlo, queda, cuando lo quito queda. Y entonces imaginas y piensas esto es un signo de Pup-Wehr-Garner. Aparte, este signo y quiero hacer, también quiero hacer una pausa porque se me olvidó iniciar de esta manera. Todos los signos que les voy a presentar, todas las heridas deben de ser heridas de entrada. ¿Por qué? Porque son las heridas de entrada las que a mí como médico me indican posición víctima-victimario. Las heridas de salida a veces se pueden llegar a confundir en diferentes casos, ya les dije, no es lo mismo disparar en la cabeza que disparar en el abdomen y por lo tanto a veces incluso las de entrada se confunden con las de salida. Pero todas estas de aquí indican entrada. Por ahí entró el proyectil. Y vean entonces la línea, el círculo que se forma ahí, hasta baila. Y vean otra, otra muy diferente. Esta ni siquiera, voy a regresar un poco, esta estaba muy semicircular, pero vean esta, esta es una laceración, hay una explosión de piel y dices, pues sí, ¿y ahí qué? O sea, hasta parece como que lo suturaron y luego se le arrancaron las suturas y a lo mejor es una herida quirúrgica. Bueno, el problema es que volvemos a buscar algo que nos indique signo de Puguer-Garner. Aparte del signo de Puguer-Garner, por lo regular va a dejar siempre una herida muy, muy característica en cuanto a infiltración sanguínea. Alrededor de la herida va a haber mucha sangre y va a haber mucha infiltración sanguínea porque todo, todo lo que salió del arma entró por esa parte de la piel y generó mucho daño. Aquí, entonces, volvemos a lo mismo. Les pongo la línea y cuando la quito parece que los ojos la siguen viendo y eso es lo que se busca en una necropsia que se tiene que hacer minuciosamente. Por eso cuando me llega un disparo le digo yo siempre a mi esposa ¡Chin! No es el, la bronca no es que lo hayan matado, la bronca es que ojalá no me lo hayan dejado como coladera porque si son tres orificios, cuatro, dos entradas, dos salidas, está padre. Dos horas, otras dos horas de técnica y una hora más de protocolo y termino mi necropsia. Pero imagínense los cadáveres que traen veintitantos orificios, once entradas, once salidas. A veces me ha tocado cadáveres en este tiempo que he estado ahí de cuarenta y cinco orificios. Entonces, todos esos los tengo que revisar y tengo que sacar sus características. Por eso es importante ponerles esto. ponerles cómo a la hora de llegar tenemos que ser muy, muy, mucha exploración, tenemos que ser muy meticulosos a la hora de la exploración. vean esta imagen y vean ahí, empiezan a buscar ustedes la línea geográfica. ¿Va? Ahí está. ¿Va de nuevo? Y esto es el contorno del arma, no lo hace otra cosa, no lo rasguñaron antes de dispararle, esto lo hace el contorno de la boca del cañón. Y luego, este de aquí, donde ya casi alcanzamos a ubicar, los empiezo a enseñar a ver, ya hay formas, ¿no? Ahí está. Esto, cuando se encuentra el cadáver y cuando se detiene al victimario, al posible responsable, ¿sí? se tiene que hacer una comparativa entre la necropsia, entre lo que declara, ¿sí? lo que él refiere, no tanto lo que él refiere, sino todos los indicios que mi perito en criminalística encuentra en el lugar, por eso es tan importante llevar una cadena de custodia también, porque entonces eso me da la pauta de saber que la herida puede llegar a concordar con el arma encontrada en la escena del crimen, ¿va? Bueno, pues continuando con esto, aquí tenemos otro y les remarco aquí, signo de Puguer Garner, quiero también hacer otro comentario, en medicina legal, en la materia de tanatología forense, la materia que se encarga de ver las características del cadáver para determinar un cronotanatodiagnóstico que no es más que determinar la hora de la muerte, hay un signo que se llama signo de Pug, así como al inicio nada más, así, signo de Pug, sin el apellido, ese signo aparece y no hay que confundirlo a la hora de escucharlo por la falta de experiencia en esta rama, no hay que confundir el signo de Pug, de los signos tanatológicos que es un espasmo localizado, al signo de Pug, Werner, que es el contorno en la herida de la boca del cañón, el signo de Pug, les decía, es un espasmo generalizado que se da casi principalmente en suicidas, a la hora de agarrar el arma, el cuchillo o la situación con la que vayan a quitarse la vida, principalmente un arma de fuego, la agarra y al estar pensando generas una descarga de neurotransmisores que van a producir que tus músculos de la mano se genere una tensión y que a la hora de morir quede la tensión en la mano, tú llegas al lugar de los hechos, ves el cadáver y ves que al quitarle el arma sigue su mano en esta posición, eso es un signo de Pug, solamente, vuelvo a repetir, lo cual no vamos a confundir con el signo de Pug, Wergarner solo porque se llama Pug, entonces, quise hacer ese comentario porque de repente hay gente que sí se pone a leer después de esto y dice, ah caray, a mí me dijo que era esto y a mí me sale esto en la literatura, hay que hacer alusión bien, son dos signos diferentes, este que tiene apellido entonces es el contorno de la boca del cañón antes de que el proyectil penetre o durante la penetración del proyectil hacia la parte interna, ¿qué otro tenemos? Este último creo, crece el último porque si no luego vamos a ver puros signos de Pug y se van a aburrir, ahí está, ¿va? Es verdad, hay que tener mucho tiempo viendo esto para de repente ubicar, pero con que sepas la situación de la literatura como te lo marca, hay muchos signos que son muy fáciles de ubicar, este otro, ¿va? Cabe señalar que todas las imágenes que les estoy presentando son casos ya cerrados que no intervienen en el proceso penal, así es que sin problema los podemos pasar aquí. Y bueno, pasamos al otro, el signo de Hotman, el signo que tiene también otro nombre, boca de mina, lo pueden encontrar en la literatura boca de mina, el signo de Hotman es un signo característico que hay que tener mucho cuidado a la hora de determinarlo porque su primordial forma de aparecer es que van a encontrar siempre donde entró el proyectil un desgarro enorme en la piel, o sea, la piel se va a destruir, ¿por qué? por una razón muy importante, porque este signo siempre va a estar presente donde haya planos óseos atrás de la piel y nunca lo van a encontrar por ejemplo en abdomen porque no hay un plano óseo atrás de la piel, ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la mina de Hotman como lo llamo yo, ¿sí? la mina de Hotman tiene que haber tiene que ser que después del disparo el proyectil tiene que chocar con una estructura ósea va el proyectil choca con la piel atrás de la piel como les dije debe de haber un hueso rodilla por ejemplo con la rótula ¿sí? codo con la extensión del húmero o principalmente cabeza hueso frontal por ejemplo choca perfora la piel y después ese proyectil choca con el hueso como la piel tiene menos resistencia que el hueso el hueso va a tratar de detenerlo pero el proyectil por su velocidad y por su masa ¿sí? van a perforar también el hueso por lo tanto todos los amigos del proyectil que venían con él los que ¡eh! ahí venimos ¿no? choca el proyectil el proyectil como lleva más masa y más velocidad pasa pero todos sus amigos los detiene el hueso y le dicen no, ustedes no y se regresan y ahí vienen los amigos para acá pólvora polvo un montón de cosas más que trae el proyectil y por lo tanto a la hora de que entra el proyectil y chocar con el hueso ¡pum! ¿va? se genera un choque explosivo con el hueso y el hueso regresa la mayor cantidad de la onda expansiva hacia afuera por lo tanto la piel es la que se lleva la mayor parte el hueso se perfora y el proyectil sigue su camino pero la piel a la hora de chocar y regresármela a la piel pues me la me la va a abrir hacia afuera y por lo tanto voy a encontrar una onda hacia el exterior que me va a generar una herida muy muy característica muy amplia de hecho les puedo decir que este es el no asusten bueno también de donde vengo se caen mesas es que no me generó problema ok ahí les va de hecho les puedo decir que el signo de Hotman es el único que a veces por falta de experiencia en el ámbito lo suelen confundir como un orificio de salida y no como un orificio de entrada porque la literatura dice orificio de entrada más pequeño que el de salida orificio de salida más grande que el de la entrada entonces tú ves estos orificios de mina de Hotman y dices no por aquí salió a ver déjame checar pero empiezas a ver otras características que les repito no me tardaría más tiempo explicando el anillo de fish y todo lo que más implica en una herida de entrada pero tú las ves y dices no espérame esto es una mina de Hotman y luego más cuando les estoy diciendo que debe de haber un hueso atrás si esta herida la ves donde hay un hueso en el plano posterior piensa en una mina de Hotman y por lo tanto el proyectil entra y el hueso manda a sus amigos para atrás por lo tanto ahí la explosión hace que todo se vaya de regreso de donde vino y entonces empezamos a ver esto esta herida de aquí la cual tiene incluso otra cosa que no concuerda con lo que me dice la literatura la literatura me dice que todas las heridas de entrada o bueno en la mayoría de las heridas de entrada todos sus bordes van a estar invertidos in hacia adentro va y en este no herida grande bordes incluso evertidos hacia afuera es orificio de salida ah caray pero acuérdate de la mina de Hotman esto es que los bordes se quedaron evertidos porque regresaron a los amigos del proyectil si vamos bien todos bien hasta aquí y vean entonces como el contorno la línea pues está irregular decía decía la diapositiva caray forma de estrella bueno lesión con desgarro en forma de estrella de bordes contusos irregulares dentados si y entonces empezamos a ver heridas que tienen formas irregulares nada de orificios semicirculares o calle llegando al círculo y luego vemos heridas grandes dentadas que tienen toda esta característica de estrella si le pongo unos ojos aquí un short verde fácil es patricio estrella si o no me pregunto si mi mamá entendió el chiste no es que mi mamá nunca vio boba esponja ok ahí va signo de hotman aquí no veo una estrella ok pero veo bordes evertidos pero luego veo un borde dentado y entonces para empezar todos los no sé si han apreciado todos los las imágenes vienen de cabeza si o están en la herida está en la cabeza vean el borde dentado ahí se los pongo en amarillo por si no lo han visto este es otra estrella también vean ahí y esto es una mina de hotman esto lo que hace es un orificio completamente desgarrador voy veo el cadáver lo veo y es desgarrador ver un cadáver pero luego veo la herida y digo no está más desgarradora entonces aquí este vean este de aquí de qué depende que sea más grande una herida que otra bueno depende del tipo de arma ustedes deben de saber ya por balística y si no los de primer ingreso que son los que justifico a los de octavo que ya me pasaron los nombres y ya sé quiénes son ahorita les voy a preguntar los de octavo ya deben de saber quiero pensar me dijo su coordinador que ya les dieron balística y deben de saber que todas las armas de fuego aunque sea ojo prácticamente un milímetro de diferencia el proyectil a veces tiene más carga de proyección o sea la pólvora es más potente entre más potencia más velocidad y que no se les olvide esta regla en heridas de arma de fuego entre más velocidad más daño y más penetración puede haber un proyectil voy a poner un ejemplo un proyectil calibre 50 pero no de arma de fuego una piedra calibre 50 y ojo me gusta hablar con propiedad que no se les olvide calibre punto 50 porque luego hasta me he ganado carnes asadas haciendo apuestas y diciéndoles tienes un yo les digo sabían que no existen las armas calibre 22 y no falta no yo tengo una me la regaló mi abuelo no no existen si maestro si una carne asada que no existe y resulta ser que en balística los proyectiles la forma como en balística no se han puesto de acuerdo la forma en que se van a proyectar al público es por calibre real o calibre nominal y los calibres pueden estar incluso en sistema métrico decimal que es el que utilizamos aquí en México o en el sistema inglés que es en pulgadas y algunas armas se les llama 38 otras se les llama calibre 22 pero lo que no saben muchos es que hay que ubicar si es métrico decimal porque sería .22 o si son 22 milímetros entonces aquí lo que quiero hacer alusión con esto es agarramos una piedra calibre .50 y yo agarro una resortera es una piedra del mismo tamaño que el proyectil calibre .50 que es uno de los proyectiles de las armas portables más grandes que existen el famoso barret y entonces yo con una con una piedra yo puedo arrojar esa piedra con mi resortera y no generar un orificio de penetración ¿por qué? porque la velocidad con la que es impulsada la piedra no es muy grande aunque es más 10 veces más grande que el calibre .50 una piedra así de este tamaño por más grande que sea mientras tenga menos velocidad menos daño entonces en las armas de fuego en este tipo de armas bueno en este tipo de lesiones pues sí depende mucho el calibre del proyectil pero también depende mucho de la velocidad en que vaya a salir ese proyectil no es lo mismo un disparo de una pistola 9 milímetros ¿sí? a un no sé a un un disparo de una cuerno de chivo coloquialmente hablando una AK-47 no es lo mismo porque aunque los proyectiles en su diámetro o en su calibre sean muy similares ¿sí? la carga de proyección hace que el daño sea mayor la velocidad sea mayor entonces por eso hay algunas heridas pequeñas así más pequeñas que otras como esta y entonces hay heridas muy grandes porque depende mucho del arma pero regresando a nuestra plática y no desviándonos de esto porque luego me desvío de otros temas nuestro signo de Hotman nuestra mina de Hotman se va a dar porque el proyectil entró pero los amigos se regresaron ¿sí? y por lo tanto voy a empezar a ubicar otro signo el signo de Benassi el signo de Benassi es un signo que yo voy a encontrar no en la piel porque los otros dos estaban en la piel pero ¿qué les parece si yo al cadáver lo encuentro un año después de haber fallecido? ya es un semiesqueleto ya es más ya se comieron los animales los necrófagos ya se comieron la mayor parte de las partes blandas la misma putrefacción hizo su trabajo y ya tengo nada más el puro cráneo a lo mejor tengo el resto del cuerpo ahí pero me interesa ver porque veo que el cráneo tiene un orificio de entrada bueno un orificio de proyectil de arma de fuego ¿cómo voy a saber yo primero que es un orificio de entrada? por el signo de Benassi y después también ¿cómo voy a saber yo que es un disparo de arma de fuego? porque ya no existe un cadáver como tal sino ahora son restos óseos es un esqueleto ah bueno el signo de Benassi que no se les olvide es resistente a la putrefacción ¿y qué es el signo de Benassi? es todo un ahumamiento toda una quemadura que se hace en el hueso en relación a una por ejemplo una mina de Hotman disparas el proyectil entra todos la mayoría de los amigos del proyectil se regresan forman una mina de Hotman pero en el hueso el arma a la hora de accionarla la boca del cañón sale fuego si ustedes pudieran tocar que hubiera la posibilidad de tocar se podrían quemar porque se sobrecalentó incluso para mi signo de Pupwergarner se tuvo que sobrecalentar el arma y ese sobrecalentamiento está dado por una flama de fuego directo en la boca del cañón por lo tanto al estar presionado y recordamos que estamos hablando del disparo de apoyo perdón de contacto pues entonces al estar pegado aquí va a quemar también el hueso y por lo tanto vamos a encontrar el signo de Benassi el signo de Benassi no sé yo no estoy viendo aquellas pero acá se ve muy padre qué chido que yo si lo veo ustedes no es cierto pero lo digo este comentario porque aquí no se alcanza a apreciar muy bien el ahumamiento no sé si en aquellas pantallas pero aquí hay un ahumamiento y este es un hueso los de aquí ¿alcanzan a ver allá? ¿verdad que se ve diferente acá? a ver no, sí va por lo tanto el signo de Benassi va a estar siempre siempre va a estar presente como signo de entrada yo veo un esqueleto ya no puedo ver anillo de fish ya no puedo ver otras características que corresponden al orificio de entrada pero veo el cráneo y digo ah caray espérame hay un orificio y hay un ahumamiento signo de Benassi el proyectil también va caliente penetra lo que es la lámina ósea y la va a quemar entonces yo voy a ver esto para que no lean tanto yo voy a ver aquí vuelvo a repetir ojalá alcancen a apreciar bien pero para eso traigo esta ampliación y aquí hay una quemadura alrededor es una quemadura concéntrica a nuestro orificio y por lo tanto se vería ahí eso lógico hay que tener pues experiencia para ubicarlo porque también se puede llegar a confundir con hematomas entonces hay que limpiar bien de tejido blando esa zona y que quede el puro hueso y que el hueso siga quedando negro para determinar un signo de Benassi voy a enseñarles otros más por ejemplo vean este de aquí el signo de Benassi que bueno repito las imágenes no me ayudan mucho por la resolución del cañón pero alrededor de este orificio se alcanza a apreciar un ahumamiento ese es un signo de Benassi va indica orificio de entrada a lo mejor este es un cadáver fresco más chido veo los demás signos pero si fuera un un esqueleto un cráneo si pues tendría que buscar este signo vean este de aquí y aquí está chido porque me gusta poner esto ese no lo vean para los que todos están viendo eso este sí ¿sale? digo yo también cuando lo vi la primera vez dije ah caray no veo nada no veo nada ah ya me acordé es este de acá ¿va? este orificio de ahí ese tiene signo de Benassi y ojo algo que casi siempre casi siempre va de la mano con el signo de Benassi es otro signo que muy pocas literaturas hablan de él una de las literaturas que les recomiendo y que me formó como como médico como abogado es un todas todas las ediciones de Eduardo Vargas Alvarado que es un médico que a mi punto de vista es uno de los más objetivos y que si llegan a buscar sus libros por ejemplo hay un libro que habla de disparos de arma de fuego que se llama Traumatología Forense ese libro su portada es así trae un coche ahí porque habla de diferentes tipos de traumas y ese libro tiene al final de cada capítulo un resumen para el médico y un resumen para el abogado o sea lo que tiene que saber uno y el otro y las diferencias y está genial porque aparte pues yo creo que lo que tengo aquí platicando lo aprendí de esas literaturas ¿no? es muy objetivo muy práctico para explicar se llama Traumatología Forense Editorial Trillas y el autor es Eduardo Vargas Alvarado ¿va? genial tiene muchos libros tiene Sexología Forense es un creo que es mi después de de algunos maestros que yo he tenido yo creo que él aunque nunca lo conocí y no es mi maestro pero creo que es uno de mis favoritos y lo admiro ¿va? va regresando a esto les decía el signo que en algunas literaturas no mencionan es un signo que se llama signo de tela de araña que casi siempre está acompañado del signo de Benasi el signo de tela de araña se llama signo de tela de araña porque hay unas fracturas concéntricas al orificio y vean aquí esta fractura de aquí y esta fractura de aquí que van directo al orificio eso indica orificio de entrada y eso indica incluso lógico que está acompañado de un signo de Benasi por la cercanía repito de la boca del cañón me voy a ir más rápido porque tenemos más cosas ahí está el signo de Benasi ahí hay otro signo de Benasi ahumamiento y vámonos al siguiente disparo ya dijimos posición víctima victimario de este primero y que nos entretuvimos mucho voy a hacer un poquito más rápido posición víctima victimario yo soy victimario esta es mi víctima mi arma estaba así en este disparo de contacto o a quemar ropa y que aquí cambia el la boca del cañón del arma tiene que estar separada pero también la posición víctima victimario no va a ser muy muy retirada una de la otra incluso el otro yo lo tenía así te vas a morir íncate y todavía le pongo el arma en el de boca de jarro en este de quemar ropa no este me indica incluso en la teoría del caso que la víctima y victimario a lo mejor hasta tienen cierta relación porque la víctima dejó que el victimario se le acercara digo estamos haciendo teorías y entonces tuvo la oportunidad de sacar el arma y disparar porque si yo veo que una persona trae un arma pues yo esto va a ser mi reacción ¿sí? entonces en esta en esta postura en este disparo se acerca o a lo mejor yo te dije que te iba a matar ¿va? y ahí está una separación ¿cuál es la separación? creo que ahí este creo que ahí los temas los estoy viendo dice de contacto y este ya se llama de apoyo ¿sí? pero bueno llamémoslo a quemar ropa al final de cuentas error de dedo ahí este disparo se hace también muy cercano y las literaturas hablan ahora de 2 centímetros hasta 10 centímetros eso dicen las literaturas en la práctica yo lo he encontrado por las características que principalmente en este disparo vamos a encontrar el famoso tatuaje yo lo he encontrado hasta casi un metro en prácticas en prácticas de balística que hemos hecho con lógico con piernas de cerdo no crean que es con humanos en esas prácticas hemos hecho los disparos hasta un metro con armas largas y alcanzamos a dejar disparos de quemar ropa ¿por qué se llama quemar ropa? bueno porque va a quemar la ropa porque no está pegado si está pegado no la quema acuérdense todo entra pero acá está así entonces la llama va a alcanzar a quemar para que lo vayan razonando y aprendiéndoselo de esa manera hay tatuaje ¿alguna vez han visto un tatuaje? en balística en medicina forense en ciencias forenses ¿saben lo que es el tatuaje? a partir de ahorita no se les va a olvidar ese es un tatuaje ¿qué es el tatuaje? no, no, no espérenme espérenme existen dos tipos de tatuajes el tatuaje verdadero y el falso tatuaje en este disparo que estoy explicándole en esta distancia existe el tatuaje el tatuaje verdadero lo voy a explicar son todos todos los granos de pólvora granos de pólvora semicombustionados que todavía están prendidos que se incrustaron en la piel eso es el tatuaje no es la quemadura no es el ahumamiento que se da ahí es los granos de pólvora ¿qué son los granos de pólvora? imagínense que tenemos un carbón y para los que somos ya más grandes yo creo que todos me van a entender querida encogía a los niños ¿se acuerdan de esa película? el rayo reductor reduce mi ¿qué les dije? mi asador tengo un asador para carne ya prendí el carbón y lo reduzco a un pequeño a un tamaño pequeño y luego lo aviento así se lo aviento a alguien en la cara ¿qué le van a caer? todos esos carbones prendidos eso es lo que viene a provocar el tatuaje a producir el tatuaje por lo tanto ¿sí? estos ah no es el tatuaje no por lo tanto díganme una cosa pregunta pregunta de examen el tatuaje es la quemadura en la piel por los granos de pólvora esta lesión que estoy enseñándoles aquí mostrándoles aquí ¿tiene tatuaje? levanten la mano los que no ahora los que sí ¿tiene tatuaje? ¿hay quemadura? diría Adal Ramones ¿cómo se ve que ya soy chaborruco? puros chistes de ese donde estoy sacando pues claro que no no tiene tatuaje ahí les va escúchenme aquí pareciera aquí para los de aquel lado no alcanzo pero aquí pareciera que hay quemadura y dicen ahí está el tatuaje no les dije que son esos granitos prendidos de sal imagínense que la sal va prendida la avientas repito en la reducción del carbón se lo avientas y todos esos granitos pegan en la cara por lo tanto son todos los granitos alrededor del orificio eso es el tatuaje por lo tanto en el disparo de aquemarropa vamos a encontrar tatuaje en la piel y el tatuaje se puede confundir con el falso tatuaje ¿va? ¿hay tatuaje ahí? ¿verdad que ya no se les olvida? de ahora en adelante cuando vean todos estos puntitos esto significa tatuaje y si ustedes ven un cadáver con tatuaje piensen cercanía víctima victimario platiquen con su ministerio público bueno ustedes son los ministerios públicos que su médico les platique ¿hay tatuaje? ah ya me acordé que el doctor Molina nos platicó ¿va? en caso de que no se acuerden van a decir que les dio no sé medicina legal la plática del maestro Godoy no 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 mis respetos para el maestro mi maestro por cierto y al cual por el cual estoy aquí con ustedes mi maestro Juan José Godoy que quiero mucho y que admiro mucho yo también ¿va? y bueno no no es cierto ahí les va cuando vean esto piensen hubo cercanía víctima victimario no hay de otra porque no se va a producir el tatuaje pegándole la boca del cañón a la piel pero tampoco se va a producir si estoy a más de un metro si yo les quiero disparar aquí no les voy a dejar tatuaje pero en cambio si me bajo y disparo a alguien al azar no sé a nuestra rectora por ejemplo no es cierto no es cierto no se crea le disparo unos tacos ah que bárbaros no mis respetos también si yo les disparo a alguien ya cercano le voy a dejar tatuaje y entonces ¿por qué se forma el tatuaje? vean tatuaje 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 acá tatuaje pequeño pero tatuaje más grande ¿qué significa el tatuaje? que los granos alcanzaron a salir con su amigo el proyectil pero se quedaron pegados en la piel porque no siguieron el mismo camino el proyectil iba a una fiesta y ellos se desvieron a otra al contorno de la herida y el tatuaje dicen las literaturas que el disparo se tiene que hacer de 2 centímetros separado a la piel hasta 10 pero en pistolas por ejemplo una pistola revólver incluso a los 35 centímetros todavía hay tatuaje perdón a los 70 una pistola y en promedio en mi práctica estos son datos míos al medio todavía alcanzo a producir un tatuaje al medio metro también depende del tipo de arma repito pero vamos a ver el falso tatuaje no se van a confundir porque el falso tatuaje dice la literatura que el falso tatuaje aquí lo que quiere decir es que cuando me llega el cadáver yo voy a ver esto y yo voy a decir ah tatuaje pero después de esto que les voy a mostrar no se les va a olvidar esto que están viendo aquí es el falso tatuaje porque cuando yo agarro el cepillo o cuando pongo agua o cuando limpio se va a quitar la pólvora y va a quedar la quemadura real o sea el tatuaje quiere decir que el falso tatuaje es cuando todavía llega el cadáver con carbones pegados ahí en la piel que no se les olvide y el falso tatuaje y el tatuaje ahora que ya lo conocen pues son de disparos a quemarropa y esos disparos a quemarropa pues no es más que el proyectil saliendo 15 centímetros más o menos el falso tatuaje que es toda la pólvora que va volando dispersándose a los 5 centímetros acuérdense la quemadura para formar el signo de venaz y todos los disparos de boca de jarro pero de 15 centímetros a 30 pedazos más grandes de pólvora entre más grande más quemadura vamos bien hasta aquí bien ¿hay tatuaje? sí, ¿verdad? entonces ya no se les olvida a partir de ahorita eso es tatuaje y eso me indica mucha cercanía de posición víctima victimario es verdad entre más dispersión pienso más lejanía pero no mayor a un metro ¿vamos bien? y bueno aquí están los datos que les decía de 2 a 10 centímetros dice la literatura aunque sabemos que puede haber una distancia mayor ¿sí? y bueno en este disparo lo que vamos a encontrar es toda la dispersión de la pólvora y aparte me va voy a encontrar en el disparo de una quemarropa que hay escaras o ángulos de incidencia y por lo tanto el tatuaje verdadero o el falso tatuaje se van a ir hacia donde viene el proyectil por lo tanto la mayor cantidad de tatuaje está abajo el proyectil venía de abajo hacia arriba y luego puede estar más a la derecha y yo decir de derecha a izquierda ¿sí? y lógico va de adelante hacia atrás porque estoy viendo el cadáver de frente ¿vamos bien? y entonces podemos encontrar tatuaje verdadero ya lo vimos podemos encontrar falso tatuaje porque al final de cuentas solamente está un ahumamiento alrededor del orificio porque no alcanzó a dispersarse la pólvora pero sí el humo que venía atrás del proyectil y luego ya nos vamos a los disparos de larga distancia ¿por qué no hablo del tercer disparo que es el disparo a corta distancia en lugares cerrados de dos metros? porque esto es un tema muy amplio el cual me voy a entretener más y lo que yo hoy quiero para no cansarlos es darles esto que es muy característico de algunos cadáveres entonces vámonos a los disparos de larga distancia los cuales se realizan a distancias mayores de dos metros mayores de dos metros ya se considera disparo de larga distancia ¿por qué? porque no va a traer ninguno de los signos que ya mencioné anteriormente que ya conocen solo vamos a encontrar el anillo de fish y el anillo de fish lo voy a platicar rápido son dos halos dos anillos concéntricos superpuestos uno del otro o sea está uno un anillo más grande arriba del otro y que está formado por el halo de enjugamiento que no es más que el proyectil a la hora de penetrar la piel se va a limpiar como cuando sacas para checar el aceite a tu carro la bayoneta y la limpias en una toallita todo lo que quedó alrededor sucio eso se llama halo de enjugamiento y arriba de este halo de enjugamiento se encuentra el halo de contusión que es toda la equimosis o hematoma que se forma por el golpe del proyectil entonces en un disparo de larga distancia solo voy a encontrar anillo de fish y lo tengo que encontrar porque si no no es entrada acuérdense que estamos hablando de puros disparos de entrada y entonces no encuentro tatuaje no encuentro falso tatuaje no encuentro mina de hotman no encuentro public wear garner etcétera etcétera ¿si? ¿vamos bien? mamá ¿todo bien? ¿sí? es que si no si no la agarro a chanclazos como ella mía no se crea saliendo ¿tú todo bien? mi esposa ¿todo bien? ¿cómo me encanta estar acá arriba y estar ¿todo bien compañeros? no es cierto yo ya les dije pago porque me alquilen este es el anillo de fish solamente hay una limpieza del proyectil a la hora de entrar a la piel pero también hay un golpe hay un hematoma entonces eso es un anillo de fish y eso es lo único que voy a encontrar en disparos de larga distancia ¿va? anillo de fish no hay quemadura no hay tatuaje etcétera etcétera anillo de fish aunque fue en el cráneo no hay mina de hotman no hay una herida dentada irregular grandota ¿ya vieron? ¿por qué? porque el furo proyectil entró y bueno signo para verificar orificio de entrada en los amentas ¿cómo se llama ese signo? ¿cómo se llama el signo con el que yo puedo decir este es un orificio de entrada en un cráneo? les dio la plática el maestro Godoy ya vi que no se acuerdan no a ver ahí les va este es un chascarrillo que hacíamos allá en la universidad el maestro sabe por qué digo luego cuando yo daba clase les decía muchachos cuando los ve en el juzgado y me estén preguntando y no sepan de medicina legal ustedes digan que les dio el maestro Felipe que es un maestro muy característico en la universidad o el maestro X por eso lo hago digo es un chiste local perdón pero de alguna u otra manera ya vi que no se acuerdan ¿cómo se llama el orificio el signo? de nazi ¿por qué? porque está ahumado alrededor del cráneo ¿va? pero también también encuentro otro signo en los amentas en los amentas yo voy a encontrar otro signo llamado signo de bonet así que también lo conocen como signo del cono truncado o signo del embudo roto pero el signo de bonet lo que hace es que cuando el proyectil entra estamos hablando de cráneo no estamos hablando de piel acuérdense que es en los amentas cuando el proyectil entra lo que hace es que provoca una pérdida del hueso en forma de un cono así y por lo tanto lo que me va a indicar que es un orificio de entrada porque ya no veo piel ya no veo anillo de fish ya no veo ningún otro signo a lo mejor incluso no hubo signo de benassi porque no fue cercano acuérdense que el signo de benassi es cercano ¿sí? y entonces ¿qué tal si yo le disparé a alguien que está en la última fila y no hay signo de benassi pero ya es el puro cráneo el signo del cono truncado me indica que por ahí entró el proyectil y me indica que es un disparo de arma de fuego ¿cuál es? bueno el diámetro menor corresponde al punto de comienzo de la perforación y para eso utilicé un programa que no cualquiera lo usa es un programa muy avanzado para utilizarse llamado PAINT y les hice lo siguiente esto ahí les va este es el hueso yo voy a revisar el hueso y voy a ver un cono cortado en ese hueso entonces yo cuando vea el diámetro menor digo de ahí venía el proyectil y va al diámetro mayor o sea que cuando yo vea el hueso y yo lo vea así el orificio es para allá el proyectil ¿sí? si yo lo viera así entonces no pensaría que va para allá sino que de allá viene para acá ¿me doy a entender? y entonces dice que el orificio de entrada es muy regular con bordes definidos y el orificio de salida estamos hablando del hueso es hay un bisel en sacavocado o sea esto ¿y por qué se llama sacavocado? porque es como un cráter que no que no termina así sino que empieza a bajar eso se llama o eso hace alusión a un sacavocado y entonces por eso este cráter si yo caminara por aquí me resbalaría no me iría directo y eso me indica orificio de salida el orificio de salida ¿sale? hasta aquí bien veámoslo en cosas reales bueno aquí está hueso y vean como el cono se forma hacia donde va el proyectil o mejor dicho el diámetro mayor ¿sí? ¿vamos bien? signo de bonet de repente ver una imagen en 2D no me ayuda mucho para esta plática y entonces tengo que encontrar una donde bueno para empezar signo de tela de araña o aquí se me lo hizo entrar pero entonces tengo que voltear el hueso aquí ahí vean el sacavocado eso es la parte posterior ¿sí? y por lo tanto si yo lo veo de frente se vería así es el diámetro menor por eso no se ve nada se ve nada más un orificio pero cuando volteo el hueso se ve este sacavocado y esto significa orificio de entrada orificio de arma de fuego signo de bonet positivo ¿sale? y bueno aquí hay otro me voy a adelantar un poco al final de cuentas lo que quiero que vean es este de aquí y veanlo ahí vean el disparo según lo que yo les digo tendría que ser de abajo hacia arriba en esta diapositiva y tendría que verse así así ¿por qué? porque existe un sacavocado en la parte de la lámina interna del cráneo y acá parecía nada más un disparo circular y bueno ya para terminar porque ya ya no se debí de haber pensado y también porque no es mucho las heridas con proyectiles múltiples porque lo que yo les platiqué son proyectiles únicos pero cuando el arma con proyectiles múltiples no hay mucho que hablar solo les puedo decir que entre más larga sea la distancia entre víctima y víctima más dispersión va a haber de los perdigones por ejemplo en el caso de una escopeta y entonces entre más dispersión a la hora de entrar en la piel menos unidas están las heridas y me voy a adelantar un poco vean muy cercano se empieza a alejar se aleja ¿sí? ¿cómo se ven una herida de este tipo? bueno incluso algunas no alcanzan a penetrar bien porque son perdigones muy pequeñitos y cuando alcanzan a penetrar en algunas situaciones pues hacen este tipo de víctimas en la parte interna los proyectiles múltiples hacen mucho daño una escopeta a corta distancia es un arma genial ¿sí? pero ¿por qué? porque causa mayores broncas en el cuerpo y bueno vean aquí es un pulmón vean todos los beneficios que le produce ¿sí? y entonces pensemos que entre más dispersión pues lógico va a haber más zonas de ingreso ¿va? y las estas de aquí voy a nada más a poner esto esto ya para terminar esto es un proyectil disparado por alta velocidad pero se parece a uno de los signos que vimos ¿cómo se llamaba ese signo? siempre participo así lo vamos a definir en el próximo libro mina de Hoffman ¿se acuerdan? pero ¿por qué no es una mina de Hoffman? porque ya cuando lo analizas es un proyectil de alta velocidad ya que no hay todas las características que deberían estar de los otros signos acuérdense que el signo de Hoffman es cercanía y en este parece un signo de mina de Hoffman pero no hay características internas que implican cercanía ¿va? por lo tanto así se ven los disparos de alta velocidad parecen cañonazos y para terminar me pregunto ¿qué decisión le causará a este cuate los disparos de agua de fuego? hay una de las películas hasta le disparan en el ojo ahí se doblan pero si estos realistas ¿qué le causará a este cuate? o a este otro ¿no? y bueno con esto para no para le llegar a más llego a la sesión de dudas de preguntas comentarios reglamos sugerencias si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta es el momento y no sé cómo se vaya a realizar esta situación también por tiempo así es pero desde luego agradecemos la ponencia del doctor un aplauso por favor para él un aplauso y para agradecer para agradecer en nombre de nuestra casa de estudios su distinguida conencia solicito la presencia del maestro Juan José Codoy Villarreal un aplauso muchísimas gracias a nombre de la universidad de la universidad de Enrique Díaz de León tengo el honor y el agrado de entregarte este sincero reconocimiento por su participación en este octavo congreso de ciencias forenses de la universidad de Enrique Díaz de León mismo que suscribe nuestro director del año en secundar el doctor Héctor Manuel Rodríguez Ibarriano gracias por tu presencia amigo y la verdad pues también orgulloso de que estés con nosotros de verdad nos conocimos hace bastantes años en Manzanillo por mi alumno sí pero pues creo que ha destacado bastante hemos compartido escenario y aprecio mucho tu participación en este muchas gracias ahora solicito al compañero Víctor Robles Corona le haga la entrega de un merecido presente a nuestro distinio con él en nombre de la profesora y en nombre de la alumnada de la Universidad de Calderón la dejó entregar su linda presente agradeciéndole su participación en nuestro octavo congreso de ciencias forenses muchas gracias y le pedimos al doctor con ese aplauso y le pedimos al doctor la Universidad de la Universidad de Calderón